Después de que Misterio revelara la identidad de Spider-Man, vamos a ver cómo todo el universo colapsa a tal punto que el multiverso por fin se hace una realidad. Todo comienza cuando el noticiero de la ciudad se acusa a Spider-Man de haber asesinado a Misterio y segundos después JJ Jameson muestra el video de Misterio revelando la identidad del Hombre Araña. MJ comienza a ser acosada por las personas por ser novia de Spider-Man y cuando Peter ve esto rápidamente va a su rescate para llevarla hasta su apartamento y contarle toda a su tía May que estaba terminando con Happy. Un helicóptero del noticiero apunta a la casa de Peter y en ese momento la policía llega a arrestarlo. Comienzan a interrogar a todos, pero el único que habla es Ned, diciendo que es el mejor amigo de Spider-Man, ya que MJ y la tía May no dicen nada porque quieren un abogado. Momentos después vemos como todos están en su apartamento platicando con su abogado, el cual es el mismísimo Daredevil. Él les dice que solo ganaron tiempo para el juicio, pero es muy probable que Peter pierda, ya que toda la gente piensa que él mató a Misterio. Los chicos deciden mudarse a la casa de Happy, donde Peter ve la máquina en la cual se creó su traje. Al día siguiente Peter y sus amigos acuden a la escuela porque tienen que realizar su examen para ingresar a la universidad. Obviamente la prensa y todas las personas están como locas y cuando los chicos terminan el examen, deciden subir al techo para descansar y darse ánimos los unos a los otros. Pasan un par de días y a los chicos por fin les entregaron sus resultados de la universidad. El único problema es que todos fueron rechazados por los escándalos relacionados con Spider-Man. Obviamente Ned y MJ se ponen más tristes que nunca y cuando Peter los ve, toma la decisión de ir con Dr. Strange para pedirle que regrese el tiempo y que nadie se entere de la identidad de Spider-Man. Strange le dice al chico que no puede hacerlo porque ya no tiene la gema del tiempo, pero tiene una idea para que todos en el mundo olviden que él es Spider-Man. Comienza a hacer un hechizo en el sótano pero como Peter le pide que algunas personas como su novia y su tía May no lo olviden. El hechizo termina saliendo mal y por poco todas las realidades colapsan. Strange le dice a Peter que él solo es un niño, lo corre del sótano y Peter toma una mejor decisión que es marcarle a un amigo que sí logró entrar a la universidad para que le diga dónde está la directora de la escuela. Su amigo le dice que la directora va camino al aeropuerto y más rápido que enchinga el chico va para allá. Él le comienza a decir a la directora que por favor le dé una segunda oportunidad a sus amigos porque ellos no tuvieron nada que ver. Pero justo en ese momento el Dr. Octopus hace su aparición. Hola Peter. Así es amigos, como ya todos sabíamos, el multiverso sí es real. Cuando Otto ve a Peter comienza a hacer un desmarle en el puente para intentar matar al chico. La directora casi muere en su auto de no ser por Peter que lo sostuvo con su telaraña. Otto comenzó a meterle sus chingadazos y cuando le robó una parte del traje a Spider-Man, Peter usó esto a su favor para poder controlar los tentáculos de Otto y así subir a la directora al puente. La señora le dice que le dará una oportunidad a todos sus amigos para que puedan entrar a la universidad y solo se va. Peter va directo a platicar con Otto, pero una granada del duende verde los interrumpe. Y cuando Peter estaba a punto de agarrarse a chingadazos, este le transportado por Dr. Stange hasta el sótano. Stange trajo consigo también a Otto para encerrarlo y vemos como también encerró al lagarto. Ya que gracias al hechizo fallido que hizo, algunos villanos de otros universos se colaron al suyo. Stange le entrega a Peter un artefacto para que captura a todos los villanos que vayan apareciendo. El chico decide llamar a su novia Janet para que le ayuden a buscar a los demás villanos. Y cuando todos se dan cuenta que recientemente hubo una descarga de energía en las afueras de la ciudad, Peter va para allá topándose con Electro y Sadman. Afortunadamente Peter logra ganar y manda a los dos villanos hasta el sótano. El único villano que falta es Norman, al cual vemos en un callejón rompiendo su máscara. En ese momento Peter recibe una llamada de su tía May diciéndole que Norman está con él. Y cuando Peter va para allá, se da cuenta que el señor es inofensivo. Su tía le dice que Norman no es peligroso y piensa que deberían ayudarlo. Pero Peter no la encierra y va con él hasta el sótano del santo Santoru. Otto se sorprende porque no mames, en su realidad Norman ya estaba todo tieso. Todos los villanos se dan cuenta que cuando estaban a punto de morir, fueron teletransportados hasta este universo. Y en ese momento el Dr. Stange aparece. Él encierra a Norman y está a punto de regresar a todos a sus realidades. Donde le importa muy poco si van a morir, porque ese es su destino. Peter siente compasión por los villanos. Y como quiere buscar una solución para que los villanos no mueran. Le roba el artefacto a Stange. Está a punto de escapar. Pero obviamente Stange lo detiene. Y lo separa de su cuerpo. El problema es que el cuerpo de Peter reacciona por sí solo gracias a sus sentidos. Y cuando Peter vuelve a la normalidad para escapar, Stange lo manda a la Dimensión Espejo donde comienza una pelea. En la cual termina ganando Peter. Le quita la caja a Stange y también le roba su anillo que abre los portales. El chico regresa al sótano para darle el anillo a Ned. Y decirle a todos los villanos que los ayudará a curar su locura. Todos llegan al apartamento de Happy. Y con ayuda de la máquina de Tony Stark. Logran crear el chip para que Otto vuelva a tener control de los tentáculos. Y no los tentáculos de él. O sea en conclusión. Otto ahora es bueno. Peter crea la cura contra Electro. Y cuando está por ponerle la suya al Duende Verde. Se da cuenta que los va a traicionar. El chico le dice a su tía May que corra. Y Electro se quita la cura que le estaban administrando. Comienza una pelea donde Peter. Es puteado a más no poder por el Duende Verde. El chico estaba a punto de ser asesinado. Solo que su tía intenta ayudarlo. Y es atravesada por una de las cuchillas del planeador. Así es amigos. La tía May está a punto de morir. Peter la sostiene en sus brazos. Y su tía le dice la mítica frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Después de que su tía muere. La policía llega al lugar. Y Peter huye. Al mismo tiempo vemos como Ned y MJ. Que tenían la caja con la cual podían regresar a los villanos a su universo. Están indecisos en si presionar el botón. Porque no saben nada de Peter. Ned hace movimientos bruscos con su mano. Dándose cuenta que con el anillo. Puede abrir portales. Él comienza a buscar a su amigo. Pero en ese momento pasa lo más pinche impactante de toda la película. Los Spider-Man de Andrew y Toby. Llegan al universo. Así es amigos. Para fortuna de todos nosotros. El Spider-Verse si es real. Los chicos se dan cuenta que por error trajeron a su universo a los Spider-Man de otras realidades. Ellos convencen a Toby y Andrew. De pelear con los villanos. Y cuando por fin encuentran a Tom. Andrew y Toby. Le dicen que entienden lo que está pasando. Ya que ellos han perdido a sus seres queridos. Como lo son Gwen. Y el tío Ben. También Tom les dice. Que él quiere matar con sus propias manos al duende verde. Pero deciden ir al laboratorio para que los tres Peter. Trabajen juntos para crear mejores curas para los villanos. Después de un rato los tres Spider-Man. Llegan a la estatua de la libertad. Donde todos los villanos aparecen. Los tres Spider-Man se unen para poder ponerle la cura al Ecto. Y después los tres Spider-Man curan a Zatman. Y cuando van por Lagarto. Se dan cuenta que él quiere ir por la caja con ayuda del portal que Ned. Aún no cierra. Andrew va por él. Y cuando por fin lo cura. Ned abre otro portal donde Doctor Strange aparece. A él le vale más que el Spider-Verse sea real. Y está dispuesto a mandar a todos los villanos a sus universos. Solo que el duende verde aparece. Y termina explotando la caja. MJ cae gracias a la explosión. Y cuando Tom intenta salvarla. Es empujado por el duende verde. Y en una escena muy similar a la de Gwen. Andrew ahora sí puede salvar a MJ. Mientras tanto Tom cayó al suelo con Norman. Los dos comienzan a pelear. Pero ahora sí Tom le mete la putiza de su vida. Está a punto de asesinarlo con su propio planeador. Solo que Toby aparece para salvarlo. Los dos se quedan viendo. Pero en ese momento el duende verde. Apuñala a Toby por la espalda. Andrew le lanza la cura a Tom. Y por fin curan al duende verde. Al mismo tiempo Strange. Estaba controlando el hechizo. Ya que todos los villanos de todos los universos de Spider-Man. Estaban por llegar al suyo. Y como Tom. Sabe que ya no hay otra solución. Le dice a Strange que lance el hechizo. Para que nadie recuerde quién era Spider-Man. Y así todo vuelva a la normalidad. Holland se despide de su novia Inette. Para después ir con los Spider-Mans y abrazarse. Al final. Solo vemos como el hechizo si funcionó. Nadie recuerda quién está detrás del traje de Spider-Man. Inette y su novia tampoco. El chico por fin creó un traje como el del Spider-Man original. Y así termina. Spider-Man No Why Home. Les mando un saludo. A todas las personas que han estado llegando al canal. No se olviden de dejar su like. Suscribirse. Y escribir acá abajo en los comentarios. Para que puedan aparecer en los créditos. Pero sobre todo activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima peli. Obvio. 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 Obvio.